Tras las amenazas de la dirigencia, indígenas se aproximan a la capital con cierres viales, ingresos violentos de empresas, afectaciones a productores y campesinos y enfrentamientos. En este contexto, muchos quiteños se preguntaban dónde se albergarán. La Universidad Católica, que en octubre fue uno de sus refugios, anunció ya su decisión. No podemos acoger las comunidades indígenas en estas circunstancias actuales. Las condiciones son distintas. Hoy preferimos evitar una crisis humanitaria. De su lado, la Universidad Politécnica Salesiana aún no ha tomado una decisión. La apertura de las puertas de la universidad, como mencioné en ese momento, esa será una decisión de las autoridades de la institución que la tomarán en el transcurso el día de hoy. La postura oficial de cada universidad está en sus comunicados. Mientras tanto, junto con la Cámara de Comercio de Quito, a los ocho días del inicio de las movilizaciones, anunciaron que promoverán el diálogo. Que se permita el ingreso de una delegación de los representantes de las comunidades indígenas y campesinas para el inicio del diálogo, ofreciéndoles las respectivas condiciones de seguridad. Poner a disposición del gobierno y de los representantes antes indicados un espacio en la Pontificia Universidad Católica para que se lleve adelante este diálogo y se concrete de la manera mucho más efectiva y urgente. Él reconoce que en los próximos días el país podría vivir desabastecimiento, por lo que esperan que el diálogo sea pronto. La Sierra Centro es el abastecedor natural de productos al Ecuador, así que en la medida de que esto se resuelva lo más pronto posible, evitaremos desabastecimiento sin duda en todo el país. Califican a la movilización como una medida extrema y esperan prontas respuestas a sus propuestas. En Quito, María Gracia, Costa, 24 horas. Califican a la movilización de la movilización de la movilización.